Que onda banda, Irmao Se juega por plata Eh, juegan o no? Si, a mí juegan bien los pibitos Por cuánto van a jugar? Por 20, Lucas, por 20 10, 10, 10 Fútbol, pero van a ver fútbol, corta Fabri, Fabri, se la abre para... Santi Santi, 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 Santi Santi vale con Fabri, Fabri, Fabri Román, la máquina, ese ya está Ese le vamos a decir a la máquina, no le vamos a decir más Román Santi con Fabri Ah, mira como están jugando y quieren que juegue yo Esto me están re cansando Mauri Mateo, Mateo con Fabri Fabri quiere probar, pero Se lo encuentra en el hueco a Santi Se lo encuentra en el hueco y se lo vuelve con Santi Y no quieren definir Yo estoy cansado. Yo estoy re agitado amigo, estoy re Relatando, ma máquina La máquina, la abre con Mauri Le pega, gol Y el negro de mierda Golazo Le agarra la máquina Viste, le agarra la máquina Juega Mateo Pégale No, no le pegue más Teo, que la pelota se... Voy volando Cortes, relato de P2006 Pará, gato Ahora cuando se acerque un arco y así... Palabra M Mateo la máquina, número 2 Vamos, 21 de Atlanta 2 a 0 El pase que mete Román... Nooo Román la próxima Figo, dale Ya no son más la máquina hermano Ay Fabri, que deja pasando 2 Le pega, ahí le da un pase a Mateo Mateo es corte, Martín pescador de la cancha 3 a 0 Tío mío, que está moviendo y le pega Y lo trajo mal Y lo contra Ah, bueno Pero Fabri, sacate la pija de la boca Se emociona, se emociona, se emociona No pasa nada poderse... Vuelve al equipo Mirá como juegan estos pibes Se fue por la banda Fabri ataja mucho, pero no sabe hablar Haganlon Haganlon ¿Qué te dieron a vos? 4 a 0 Gol del equipo de Santi Santi con Fabri Fabri con Román Román que se encuentra en... Nooo, Román No pasa nada máquina 4 a 1 el equipo de Santi Va ganando ¡Meta! 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 Fue el pelota Me parece que se va a Mauri ¡Eh! ¡Pero recupera Mauri! Que la verdad que el negro este... La caga pero la recupera ¡Meta! ¡Meta! Gol de Mateo como les dije Martín pescador ¡Meta! 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 ¡Ay! ¡No! Pero... ¡Vale Fabri! A ver... Lo que hace el equipo... Enemigo... ¡Ah! ¡No! 5 a 2 5 a 2 Mi equipo va a 5 El equipo enemigo va a 2 Como podemos observar El único que falta sacarse la remera Es Mateo Pero Mateo está muy flaco La verdad Le llega a pegar un pelotazo en cuero Y lo desarma ¡Ay no! ¡Lo que sacó el arquero hermano! ¡Olazo! ¿Qué pasa Mateo? ¿Que no te sacas la remerita como todo tu compañero? ¡No te sacas la remerita como todo tu compañero! Sí... Sí, 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 sí... La máquina... ¡No! La máquina se confunde... Recupera... Recupera a Santi Argivade para yo un 4 Tira una vueltita... Que no sé cómo es... Esa... Esa bestialidad... Brutalidad de lujitos... Estamos viendo en esta... En esta ocasión... ¡Qué buena! 6 a 3... 6 a 3... Gana mi equipo... La tira pelaz... La tira pelaz... La tira pelaz... 7 a 5... 7 a 4... La pisa... Abre la cancha con Santi... Santi que le quiere pegar de nuevo porque yo ya lo conozco... Se equivoca... Menos mal que está el último jugador... Que es la máquina... Y chau... La máquina sigue... ¡No! La máquina... 7 a 5... La máquina se confunde... Otra vez... Ya van dos o tres equivocaciones por parte de Román... Y fueron... Claros goles del equipo enemigo... Llega... Santi que encara solo... Santi que está solo... Santi que no quiere dar el pase... Santi... Porque es un comilón de mierda... Hijo de puta... Por eso tiene que ser mi hermano... Recuperé la pelota... Mateo... Mateo que mete huevo... No se quiere sacar la hermera... Porque dice que es un... ¡Qué golazo! 7 a 6... Son unos pelotudos... Mis compañeros... Vamos a perder 20 lucas... Flayaste Mauri... Me tapaste el gol... El gato... 7 a 7... 8 a 7... Muy bien Fabricio... 7 lo conozco... Mauri... Mauri... Son dos... ¡Golazo de Peloso! Vamos Peloso... Villero de mierda... 9 a 7... Pasó a ser un tomate... Ataja... ¡Ay la puntea! No... Fabri la máquina amigo... La punteo en el aire... Espero que se vea... ¡Ay Mauri! Se pegan... Se pegan... Se pegan... Un montón en este partido... Mirá mirá mirá... Santi que no hace nada... Y le llega la pelota a los pies... Eh... Santi que quiere hacer una madre... Se la pasa a Román... Román que se queja de todo... Ah no... Santi... Eh... No querés que te tiren otro caño... Gato... Pará... Te estás pegando un baile... Pará boludo... Que no querés que te tiren otro caño... ¡Golazo! 11 a 8 gente... 11... 8... 13 a 8 gente... ¡Golazo! De parte del gordo... Román con... ¿Mate va? Vengo mañana o pasado... ¡Golazo! 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 Suerte... Eh... ¿Fue gol? Sí... 14... No... No lo grabé... La concha... Eh... ¿Cómo van? Fue gol... 14-10... ¡Sí! ¡Mauri! 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 ¡Pégale el arco! Ese no vale... 15 a 10... Bueno... Súmenlo como ustedes quieran... Pero van 15 a 10... A ver... 16 a 10... Román... Román para Mateo... Que no saca la remera... ¡Ah! ¡No! ¡Uh! 17 a 10... Mateo... Mateo se da vuelta... ¡Qué buen pase que le metió Santi! ¡Santi con Mateo! Pero están abriendo la cancha... Fenomenal... Son unos pibes muy estupendos... Pero le pega de puntín... 18 a 10... Santi... Santi que encara... Santi que le da un pase al medio para Mateo... Mateo que le pega... No sé ni como le pegó... Porque la pelota fue como... Con un efecto medio raro... Bien Mateo... Se le escapa Santi... Santi sigue regando... ¡Tatú! 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 ¡Tatú da un pase... Román que sale volando! ¡Román! ¡Soy una mojarrita gato! Abrí la cancha... ¡Ay! ¡Mirá vos! ¡Tatú! ¡Tatú está como loco! ¡Ay! Si Peloso atajaba eso... Era arquero Peloso... 20 a 11... ¡Ah! ¡Peloso! ¡Cambio! ¡Cambio! 20 a 12... ¡Santi! 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 ¡No! ¡Muy bien! 21 a 11... Pero me parece que los pibes... Ya no se están tomando... Este partido en serio... Ninguno de las dos partes... Están pelotudando... ¡Ah bueno! 23 a 14... ¿Qué se dice? ¿Vos? ¿Dónde está Agustín? ¿Dónde está Agustín? ¿Qué se está Agustín? 23 a 14... No, vos... Lo va a romper... ¿Dónde está Agustín? Se pelean entre ellos... Se pelean entre ellos... No te da cuenta... ¡Ah! ¡Ah! ¡Cambio, no fue una valiosa! Peloso, peloso con Fabri... Fabri que se equivoca... Se la saca Blanco... ¡Mirá que...! Blanco... Blanco para Román... ¡Román abre la cancha! ¡Ay! ¡Tatú entra! pasé un golazo veinticuatro a quince vamos a ir hasta allá porque se lastimo de verdad parece esta bien gato? un poco de morbo un poco de morbo pero negro esta re transpirado amigo son un preservativo son un preservativo todo lubricado que asco guacho no chica amigo que asco que cogida que te pegaron a ver y la gente te caga de risa amigo si yo estoy relatando le estaba diciendo gordo a uno que ni conocía cualquier cosa pará pará guacho pará pará me dejaste veinticinco verde en un carter y otro de mi explotaron en la monta ayer me lo estupudo nos fuimos a motel coche en donde en el party mami yo la enamore me dejaste veinticinco verde en un carter me dejaste veinticinco verde en un carter